Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas De amor, corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor 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 Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar amor Amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Amor Besar todas tus lágrimas Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor